¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de una nueva figura de Transformers Kingdom World for Cybertron y se trata en esta ocasión de Optimus... no, Rodimus Prime y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Rodimus Prime haciendo una pose de batalla, podemos ver que en su mano derecha tiene un cañón con forma de lanza y podemos ver que en la izquierda tiene su espada y acá podemos verlo en su modo alterno, es un camión camper estilo Hot Rod Cybertroniano precisamente bueno, y acá podemos verlo en su base de combate, podemos ver que su trailer es obviamente una base de combate como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá haciendo otra pose de batalla y podemos ver que tiene su cañón lanza ajustando su... bueno, sujetado por sus dos manos y podemos ver que su cañón lanza también posee una simulación de disparo y esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao